qué pasa gordos bienvenidos a un vídeo más de esta sección que se llama loquillo pruébame está entonces esta vez venimos con el set vamos a probar el set del compañero joe burnham burnham o algo así no si lo perdón si lo estoy diciendo más gordo hoy es look y todos somos el look y entonces el set del compache él propone lo siguiente cómo vas líquido bueno él quiso decir lo que yo te digo que todos somos el look y cómo vas lo que yo yo hice un set con tres piezas de atacante máscara guantes y rodilleras de atacante y tres piezas de brazo de arcabús pecho con protección talento aniquilación pistolera pícaro y mochila con vigilancia cinco piezas a pila y una a protección con el capacitador hace un montón de daño y le rompe la protección pruébala y le contesté que se sonaba interesante que había que probarla y me vuelve a poner otro comentario que dice gracias por leer mi comentario loquillo me olvidé que de especialización sería el ametrallador por la munición que da y por la cura por muerte saludos ese es un detalle banda cuando propongan sus sets pongan que pongan lo completo hasta que pinches mod debe de llevar que atributos básicos y todo el este set de este camarada yo medio lo descifre o quiero pensar que así va a ser él nos va a ver nos va a sacar de la duda en el comentario pero básicamente yo lo traigo de la siguiente forma tres piezas de atacante como dice el guantes digo máscara guantes y rodilleras de atacante y tres piezas de arcabús el pone ahí pecho con protección y con talento de aniquilación bueno se acuerdan que yo les he dicho a veces si no tienen una pieza la cambian por otra bueno en este caso él en su set él trae pero en vez de protección entre categoría de habilidad y yo aquí en vez de de traerlo en el pecho lo traigo en la mochila o sea pero traigo exactamente lo mismo cinco piezas a pila y una pieza a protección el capacitador como arma principal yo aquí quiero pensar que le está sacando el provecho del 15% de manejo de arma y el 15% de la cadencia de juego con las tres piezas del atacante y está interesante se me hizo interesante porque está ocupando las tres arcabús aunque si me sorprendió el tema del talento de la vigilancia pues ok quiero pensar que estas dos piezas las dos habilidades él las va a utilizar solamente como distracción pero ese 20% de tamaño de cargador aquí no me disgusta nada así que tres piezas de arcabús aquí está aniquilación aquí está con vigilancia la pícaro con pila como dijo le puse todo a daño crítico nada más traigo una pieza de probabilidad y todo lo demás a probabilidad y crítico las estadísticas de este set a mí me dieron 38 y 171 de crítico pero bien podríamos quitarle un mod de estos y ponerle un mochito de probabilidad para qué pues para más o menos compensarlo un poquito no entonces así como está ahorita un 44 159 yo creo que va chingón no sé cómo traiga el sus motos no sé cuántas estadísticas estadísticas traigas exactamente pero vamos a probarlo banda vamos a probarlo aquí en el museo de historia estadounidense en heroico vamos a hacerlo con esta misión en invadida vamos allá y lo vamos comentando mira de entrada ojo que esta madre 50 balas y parece un láser hostia también cabe mencionar banda que yo los sets los estoy armando pero yo no los estoy probando antes de meterme a hacer la misión así que o me sorprendo para bien o me sorprendo para mal pero como dije no venimos aquí a crucificar a nadie venimos a probar lo que la banda está usando y este y a ver qué tal jala bueno de momento me está gustando al chile me está gustando ojo me está gustando me está gustando igual trae 5 pilas solamente trae 5 piezas a pila y trae una pieza a a protección que podría ser bien una pieza daño de arma y yo creo que pegaría más con más no mames hostia 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 bueno ahorita me han salido puro rojito el gordito del inicio la neta es que lo reventé pero vamos allá vamos a ver el perrito que tal se comporta ojo que el capacitador con 50 balitas de banda uy wey aquí también aquí me mame me debe un cargador la puta torreta mames derechito el pinche capacitador ojito ojito que nada más es un 15 de solamente es un pinche 15% de manejo wey pero si se siente la cadencia y el manejo mamalón mira, 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 mira el ripity cálmate, cálmate, co puta hola, lo buena, lo dron y aquí sin mencionar banda que traemos un set que este que traemos las 6 pilas de las 6 pilas de habilidad wey y por ende ya las habilidades también hacen lo suyo eh ya con el pinche bufo que les da la hostia hostia, hostia ¿cómo vas a pegar desde ahí hijo de su puta madre? me dan ganas de quitar el mod de probabilidad que le puse y ponerle más daño crítico y cuando quieran ok y porque se me pemeó la pinche habilidad pero a ver quiero ver que la neta no he visto que salga tanto crítico aún así eh así que le voy a poner crítico y vámonos estamos confiando en puro crítico vámonos vámonos para allá ahí cabrón no veo escogí una misión invadida porque digo a ver a mí me parece que es un poquitito más difícil que las misiones normales wey no por el tema de estos hijos de puta perros mira obviamente también tendríamos que probar uno en legendaria a ver qué tal pero de momento ya otra vez un poquito bien bajado lo amarillito eh sabes que me gusta de este pinche capacitador que con las 50 balas wey y esa poquita decadencia de fuego híjole híjole mate culero ah quería ver cuánto trae cuánto trae de vale a casa uy espérate que me revienta su puta madre por poco por poco me revienta pero aquí ya por manco no por otra cosa a ver cuánto enfriamiento traemos 20 segundos 21 segundos, está con madre Me está gustando No sé qué piensa la banda, pero me está gustando Vámonos ¿Dónde va ratón? Está gustando Me está gustando A Chile es que yo no me ha pensado Un atacante en amarillos Mira que mi mamá está haciendo mamadas de esas Pero... ¡Sómate, culero! 500.000 A los amarillos Muertos Muertos Extrañamente no lo voy a negar, gordos No, es que me pareciera Que no estaba buena la idea Pero yo pensé Que no iba a funcionar muy bien No, no, no No, no No, no No, no No, no Mira, mira, mira Es que el repeat que trae Toma, me pega Y 50 balas Gordo Se agradecen Se agradecen Las 50 balas Estos deben ser los últimos Elimínalos, agente Si mato el guali más rápido Conforme Ahí está ¿Dónde es ratón? ¿Dónde es ratón? ¡Hijo de puta! Tu casa Tu casa Han dicho que si les atinas Tu casa No levantes No levantes Mejor Voy a subir Suba, 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 suba 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 Voy a poner Su finche curación Mamis ¿Cómo pega Esta chingadera? El médico amarillito Se murió Y vi Ojo Es un puto láser Estar más gordo Así Tengo que reconocer Que me sorprendió Ahí está raza Ametrallador Tres piezas de atacante Con categoría debilidad Y daño crítico Me gustó más Aunque no tuviera El otro mod De probabilidad Pero cuando mete críticos Se sienten Así que Arcabús Con vigilancia Probabilidad Daño crítico Y mod de crítico Guantes Los guantes Aquí si los traigo Con probabilidad Yo si sugiero Que aquí uno de estos Aunque sea Traigan probabilidad Porque Si no Si bajaría muchísimo La probabilidad Aquí está Otro Arcabús Con aniquilación Y La pícaro Con Daño de crítico Y daño De arma Y la categoría De habilidad No sé Mi Joe Si estás viendo esto No sé si Tú usas Dron y torreta Que no me lo especificaste ahí No sé si traigas Daño de habilidad O lo pusiste No yo supongo Que por vigilancia Y por aniquilación Traes probabilidad De crítico Seguro Este No usé otra arma Más que la capacitador La neta Me sorprendió Güey Está muy buena Tu configuración Este Y ahí está banda Como les dije antes Aquí no vengo A despedazar Sets De Ah tu chingadera No 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 Lo vamos a probar Güey Da mi opinión A lo que me gusta A lo que le veo Chido Malo Pero sinceramente Este set Me gustó El 20% De cargador De tamaño de cargador Que es la tercera Azkabuz Que nunca en la vida Pensé que esa madre Me fuera a interesar Hoy lo agradecí Güey Traer 50 balas En el capacitador Si se sienten Esas 10 balitas extras Que tiene Güey Se sienten Y La cadencia Y el manejo De arma De estas piezas También El arma Ya vieron Que la neta No se mueve Tanto Güey Mira Muy buena opción La neta Mi Joe Te rifaste Con este set Y ahí está Banda Coméntenle Que les pareció Que le quitarían Que le pondrían Con que lo probaron Ustedes Que le pusieron Que le quitaron No se Esta es la opción De mi gordo Este El A el Este Esto le gustó Y sinceramente A mi también Me gustó Muy buen Muy buen Este Muy buen set Está muy divertido Después iremos Probando los sets En legendaria Ahorita de momento Vamos a igualar En heroico Güey Cualquier misión Para que estén En igualdad De condiciones Todos los sets Que la banda Este Mande Y sobre de eso Vamos sacando Conclusiones Ok Pero Este set Me gustó Sin más por el momento Raza Ya saben Quieren que Loquillo se las pruebe Pónganle En los comentarios Pero traten de especificar Con que especialización Que habilidades Que mods Más o menos Güey Yo traigo tal pieza Con tal pieza Con tal cosa Con tal cosa Tal especialización Así 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 Y lo armamos Y lo montamos En un video Y lo ponemos Así que Si les está gustando Este pedo Denle like Compartan Este Suscríbanse Banda Porque Ahí vamos creciendo Poco a poco Entonces Sin más por el momento Les mando Un besito Mis bebés de luz Pórtense bien Tomen agüita Coman sano Y Sobre todo Anden de infieles Cabrones Adiós Adiós Subtek 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 Subtek